Bueno, pues esto tiene que ver con nuestro tema de hoy, copelas o cuello. A cambio de uno, te doy el otro, tú me das al chino, que tiene mucho que ver con partidos políticos, y yo te doy al chapo. ¿Cuándo te doy al chapo? Pues seguramente próximamente. Luego de que la Procuraduría General de la República obtuviera de un juez federal dos fallos por los cuales el NU igual número de solicitudes de amparo a la defensa del narcotraficante Joaquín Guzmán Loera para evitar su extradición a Estados Unidos, el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública señaló que el líder del cártel de Sinaloa debe ser extraditado a la brevedad. El chapo Guzmán no puede estar en prisiones mexicanas, porque se burla de ellas, se burla de la autoridad, se burla de los mexicanos. El chapo Guzmán tiene que ser extraditado a Estados Unidos, y entre más rápido, mejor. Asimismo, desde el Senado de la República se advirtió que la defensa de Guzmán Loera podría buscar la atracción de la Suprema Corte para evitar su salida de México. Todavía no concluye el procedimiento federal, es lo que dicta un juez de distrito. Tendrá que haber una revisión de este mismo asunto ante un tribunal colegiado de circuito, y yo no sé si puede encontrar la defensa una argucia para que la propia corte sea la que atraiga ese asunto y resuelva la parte final del amparo que promovió en contra de la extradición. Ante la negativa de otros tres amparos, el futuro de la extradición de Guzmán Loera podría dar luz a diversos temas en torno al tiempo que pasó prófugo en México. Es muy fácil que hable, y si obtiene beneficios, más fácil va a hablar en los Estados Unidos. Ojalá y hable, ojalá y diga quién lo protegió, ojalá y diga quién le ayudó a salir la primera y la segunda vez de los penales de altísima seguridad, ojalá y diga a quién, a qué políticos les financió sus campañas, ojalá y suelte todo lo que sabe el Chapo Guzmán. Se espera que sea la siguiente semana cuando la defensa de Guzmán Loera interponga un recurso de revisión ante un tribunal colegiado en materia penal para intentar revertir el fallo del juzgador.